Acudimos a una reunión con las autoridades del Centri, de CBP, donde estuvimos viendo la problemática del Centri, donde hay varias acciones que se van a estar tomando del lado mexicano, pues obviamente con la preocupación de que ahora que viene el regreso a clases, pues seguramente se va a incrementar ahí el tema de la fila. Y necesitamos nosotros optimizar los tiempos y dar todas las facilidades para que la autoridad, tanto de caminos y puentes, pues agilice el trámite y posteriormente también la autoridad americana pueda llevar a cabo, pues obviamente, las facilidades. Existe una posibilidad, esto estamos en espera de que nos puedan confirmar, la propuesta fue de que en las horas pico, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes, el puente número 1, todo se convierta en Centri. Y por otro lado, los sábados, con la llegada de cada sábado que llega gente de Monterrey, de otro lado del interior de la República, se puede extender este horario donde el puente 1 sea todo Centri, de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por otro lado, también creo que es una buena noticia, la posibilidad también de, a partir de enero, regresar el Centri al puente número 2, van a estar haciendo las pruebas, ellos ya estarán terminando la construcción de un edificio ahí en el puente número 2, del lado americano, muy probablemente lo termine ya para diciembre, y esto abre la posibilidad de que podamos regresar el Centri. La propuesta de nosotros, tanto de don Rafael como de un servidor, es buscar que haya Centri en los dos puentes, tanto en el puente 1 como en el puente 2. Espera solamente que también para ellos tengan la autorización de los superiores, donde ya Washington pueda autorizar esto, bueno, se va a implementar. Y nosotros estaremos en espera nada más de tener la confirmación de que se pueda hacer esta modificación en el caso ahorita, ahorita para darle una solución rápida e inmediata al tema del carril del Centri ahí por el puente número 1.